de la institución educativa Santa Rosa de Tarapoto informó sobre los logros obtenidos por los estudiantes en cada disciplina deportiva la cual participaron a nivel nacional, el director del plantel detalló los logros de los alumnos. Este año dos mil dieciséis hemos tenido importantes logros, vamos por la parte del deporte, tenemos cinco medallas, tres medallas de oro y dos de plata obtenidas en el campeonato nacional de levantamiento de pesas sub trece llevadas en la ciudad de Huancayo, dos estudiantes en nuestra institución. Tenemos un campeón nacional en atletismo en la en este en relevos de cinco por ochenta categoría B, finalistas en el concurso nacional de narrativa y ensayo José María Arguedas, también en etapa macro regional en tenis de mesa que también concursamos y llegamos hasta la etapa macro regional. En la etapa regional alcanzamos el tema de futsal categoría B. Asimismo, dicha institución educativa logró ganar el bono escuela que otorga el Ministerio de Educación por el empeño y sacrificio que ponen los docentes y estudiantes. Estamos mejorando bastante, nosotros estamos totalmente convencidos y seguros que también vamos a tener el bono dos mil diecisiete por el trabajo que se está realizando. Los chicos de segundo grado ayer, hoy y mañana están rindiendo la evaluación censal, estamos seguros que yo voy a estar, porque ha habido un trabajo bastante fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!